Y ahora vamos con el Móvil Noticias, Cristian Borcosky, que nos va a entregar más información. Hola, ¿cómo estás Alejandro? Gusto de saludarte. Claro, un remesón que asustó a la mayoría de las personas que habitan en el Norte Chico. Estamos hablando específicamente de Vallenar, Huasco, Tierra Amarilla, que sintieron este sismo que tú decías de 6,7 grados de magnitud en la escala de Richter. Las imágenes que ustedes están viendo que acompañan este despacho tienen que ver con las imágenes que fueron captadas en la misma plaza de Vallenar. Porque a 77 kilómetros al noreste de esta ciudad, la capital provincial del Norte Chico, fue donde se sintió más fuerte este sismo. 43 kilómetros de profundidad y varios minutos de preocupación. Recordemos que Vallenar, tanto como Copiapó, estas dos ciudades muy importantes del Norte Chico, sintieron este sismo por varios minutos. Y esto fue lo que justamente provocó que algunas casas de material mixto, estamos hablando de madera también, de adobe, que algunas colapsaran. Afortunadamente, según las autoridades de Vallenar, no han habido personas que hayan resultado lesionadas y mucho menos fallecidas por un sismo que según el Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, es de mediana intensidad. Nosotros a esta hora, en todo caso, estamos con Sergio Ruiz, el esismólogo del Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, y estamos en la central de análisis de este servicio, en el que hemos venido más de una vez, para que nos entreguen detalles e informes respecto a estos sismos que nos asustan. Por supuesto, estamos con él, justamente lo vamos a sueldar, porque muy cordialmente nos ha recibido. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que todo, la gente quiere saber sobre esta magnitud. Ustedes dicen que es de mediana intensidad, pero claramente asusta. Sin lugar a dudas, un terremoto de esta magnitud puede asustar, producto principalmente porque estamos en el borde de la magnitud en que un terremoto puede generar tsunami. Sin embargo, esto ocurre muy rara vez, no solo acá en Chile, sino en otras partes, y acá un sismo de magnitud 6 puede ser algo normal, o si no, tú no dirías que conoce esto muy bien. Claro que sí. Ahora, es posible que la zona haya estado sin monitoreo, por ejemplo. Sabemos que ustedes tienen varios monitores, pero más en el norte grande, ¿cierto? Arica, Iquique, Antofagasta. Todo esto porque, bueno, siempre hemos hablado de que se especula, porque de alguna forma viene un terremoto grande. Pero en el norte chico, aparentemente, no hay estos recursos. Faltan recursos para el norte chico, ¿no? Sí, con lugar a dudas, quisiéramos tener toda esa zona con una red de monitoreo mucho mayor de la que tenemos actualmente. Sin embargo, con las pocas estaciones, son muy pocas, logramos determinar rápidamente el hipocentro y la magnitud. Esto lo hicimos a los cinco minutos, comunicándole esta información a Onemi y Chua. Sin embargo, estamos muy en el borde de lo que podemos responder bien o, como se mencionó anteriormente, nuestro sistema de fragilidad. Pero, afortunadamente, no hubo problema y se respondió bien acá en la central de análisis. Sergio, yo quiero que, por favor, nos muestres, porque estamos en directo acá desde el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile. Yo les quiero mostrar un monitor que a mí me llamó personalmente la atención y que justamente lo que quiere ver la gente. Le vamos a pedir a nuestra cámara que, por favor, muestre este gráfico que ustedes están viendo aquí en vivo y en directo para Hora 20 y le vamos a pedir a Sergio Ruiz que nos explique. Acá hay cuántas estaciones de monitoreo, Sergio. En este caso, en esta figura, se muestran tres estaciones de monitoreo. Se ven tres trazas para cada uno. Esta que ustedes ven acá abajo, no sé si la pueden mostrar, corresponde al movimiento del suelo en nuestra estación ubicada en Copiapó. Entonces, lo que ustedes pueden observar acá es que el sismo arriba y dura aproximadamente el movimiento unos 20 segundos, comienza muy débil y ya a los 15 segundos uno encuentra una fase de movimiento mayor. Correcto. En otra, acá lo que vemos es otra estación ubicada mucho más lejos. La amplitud de aquí es la misma, pero en este caso, que ya es Tololo, se sintió el sismo mucho menor porque esta estación está ubicada mucho más lejos. O sea que estamos hablando de tres estaciones de monitoreo ahí en el norte, Chico. ¿Esta es la primera? ¿Obedece al sector del Cerro Las Campanas? Exactamente. Este sismo fue registrado solamente, estas son las tres estaciones más cercanas y con un total de cinco estaciones. Lo que está en el borde de poder registrar adecuadamente un evento. Perfecto. En todo caso, yo les quiero también mostrar, porque ustedes se dan cuenta que la cámara se mueve, nosotros también tenemos acá en la oficina del servicio de sismología, estamos hablando de la central de análisis, imágenes de monitoreo en tiempo real. Es decir, son sismos que se han registrado posterior al gran sismo de 6,7 grados en la escala de Richter. La magnitud se está registrando en estos momentos acá a través de estos monitores. Sergio, ¿es así? Efectivamente, lo que ustedes están viendo acá, que va avanzando, son el movimiento del suelo en distintos sitios donde nosotros tenemos estaciones de monitoreo. Y quisiera... Me cuesta llegar hasta acá, pero lo que ustedes ven aquí es una estación que se encuentra cerca del sector de Vallenar y esto es un movimiento, un sismo que está ocurriendo ahí, probablemente muy débil y... tan débil que la gente no lo percibe y nosotros tenemos tan pocas estaciones que no lo podemos localizar. Pero lo que ustedes están viendo acá es un evento que estaba ocurriendo ahora y hace pocos segundos, si ustedes lo ven acá, estaba ocurriendo otro. Gracias. Gracias. Gracias.